y muy buenas tardes. Muy buenas tardes maestro Quirín, excelente inicio de semana para usted del auditorio, informarles que con un incremento en las observaciones al gobierno del estado y a los ayuntamientos, el titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Ramón Moya Grijalva, entregó el día de hoy al Congreso del Estado el documento que contiene los resultados de la cuenta pública dos mil veinte. Esta mañana, el auditor mayor detallaba que obtuvieron un número mayor en las observaciones a la cuenta pública, así como a las cuentas municipales, sin embargo, en las propuestas de calificación detectaron a menos municipios reprobados, dice que hay que recordar que lo que se está presentando es una propuesta para la para la calificación, dice que lo único que puede adelantar es que significativamente tienen un número menor de ayuntamientos que presentan una calificación menor a seis. También aclaró que el Congreso del Estado tendrá la facultad de revisar las calificaciones, así como las observaciones, antes del quince de octubre. El documento de la cuenta pública dos mil veinte contiene trescientos setenta y seis libros en los cuales detallan sobre dos mil noventa y cuatro auditorías realizadas. Al gobierno del Estado le realizaron mil auditorías a trescientos cuarenta y nueve entes. Fueron ahí, maestro, cuatro cientos setenta y tres observaciones, de las cuales se solventaron novecientas cincuenta y cinco y quinientas dieciocho están por resolver. En los setenta y dos municipios realizaron mil noventa y cuatro auditorías a ciento setenta y un entes, donde detectaron dos mil quinientas once observaciones, de las cuales quinientas veinticuatro fueron solventadas. Este es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.